Los tíos que están delante, si lo ves en el mapa pequeño, verás dos símbolos azules de dos tíos que están yendo... Lo veo, lo veo. Entonces esos tíos tienen que estar limpiando, de alguna manera. Pues que limpien, que limpien. No hay que fiarse. Sí, pero no hay que fiarse, o sea, que porque... ¡Uh! Vale, vamos por la derecha. Vamos al muro ese. ¿Cierto? ¿Cuánto tengo de cargador? ¡Mierda! He cometido el mismo error que cometí la otra vez. El cargador estaba a 11. Divigila tu cargador con la V. ¿Cuánto tienes? 17. Vale, pues recarga. Recarga y mete balas en el repaqueo de... Hostia, no me jodas que no he traído balas. Que después... No me jodas que no he traído balas. Me cago en la... Que no me he traído las balas. Me cago en la mar. Bueno, hay una cosa que... Pero bueno. A ver, que estaba mirando el cargador y... Ya te he perdido. Coño. Un jugador. Hello, hello. ¿Tienes balas? ¿Bullets? ¿Tienes balas? ¿Tienes suficiente? ¿Tienes balas en el cargador? Porque me cago en el cargador. Me cago en el cargador. ¿Tienes algo o no? Con el cargador. ¿Tienes balas? ¿Tienes balas con el cargador? ¿Tienes balas con el cargador? Me olvidé de traer las balas. Así que solo tengo 3 magas pedidos. Y uno de los magas pedidos no. Este hombre me va a dejar algo. A soltarnos los dos Cúbreme la calle No sé qué está haciendo Está repaqueando o splitteando No sé, si se empieza a mover Si no tienes nada, no te preocupes Podemos ir Me parece un NPC, no, pero no es un NPC Es un jugador Le da un tabardillo, eh Bueno, te puedo dar yo balas, tío, también Vale, pero es que vamos a necesitarlas Anyway, we go Esa queda ahí que le ha dado un flukito Anyhow Júreme, eh Salta A la derecha Del muro A la derecha puede haber enemigos, eh O sea, cuidado Yo lo pongo en ráfaga ya, eh Porque... En automático Porque no me fui un pelo Joder, cómo están ahí disparando ¿Están ahí? Vamos Los de Villa Arriba y Villa Abajo, eh Te digo Vale Por aquí Lo han despejado por ahora Pero claro, pueden levantarse en cualquier momento Es que no sé Nunca los he visto reaparecer Pero en teoría pueden reaparecer Vale Vale, un sitio es aquí ¿Vale? Uno de los sitios donde tienes que ir es aquí Vente aquí Sí, sí, detrás, tío Tiene que contarte ¿Lo tienes? Objective complete Vale, pues vamos por aquí Siguiente ¿Cuál es? Dime las coordenadas Voy, vamos a un sitio Vamos, vamos a cubierto Aquí, aquí, aquí Venga, aquí Parece que estamos a salvo Ah, aquí Dime coordenadas Siguiente TAS Vale, la siguiente es 201-163 201-163, de acuerdo Añado 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 Cuando quieras 163 Aquí, añado también Vale Añadido Cuidado que aquí las balas atraviesan las paredes y todo eso, eh O sea, tienen penetración Depende del tipo de bala Madera Madera de la gorda, hombre Madera de la mierda Madera, hombre Cúbreme Vale, vamos a ir por el río No sé si podemos pasar por debajo del río este No Sí Si le das a control y la rueda del ratón hacia abajo Te acancharás un poco más Control Manténis apretado el control y la rueda del ratón hacia abajo Ahí está Venga, cruza, hombre A ver Control, rueda del ratón hacia abajo Ahora Métete Que no avanza, coño Más abajo Más abajo Control, rueda del ratón más abajo Que sí, que sí Que esté a tope, pero Venga, hombre Va Volve a ir por fuera Tomad por culo Vale, pero Métete de nuevo Sí, sí Estoy aquí Vale Despacito No me acuerdo dónde era Era Donde el edificio ese, creo En ruinas Es que no me acuerdo Ah, no, 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 no Era a la derecha, creo Hostia, contacto, derecha Uno Corriendo No sé si será enemigo o enemigo Posiciono Sobre el muro Y para allá Vale Vale, por aquí Vente Hay un calaver aquí Lootea a ver qué hay Si hay algo Te puedes llevar la bolsa Si quieres Que cabería yo creo Small tourist Backpack A ver Tengo otra vez sed No jodas No Ya no me entra Ya llevaba la mochila bastante Voy a beber agua Apallada Ok Vale Continuamos por aquí Nos metemos dentro Con cuidado Que de vegetación hay aquí Uy, mancha aquí Aquí el jardinero Cubro la puerta Coño ¿Ves el tío colgado Ahí, enfrente? Sí, veo un tío colgado Cierto ¿De coño era esto, tío? Vale A ver Es un poquito más a la derecha Más para allá Creo que es ahí Justo enfrente A la derecha Loro Vale Izquierda Cuidado Puede haber algo O era No, era Era esto Era esto Era el sitio este Ven Vale Sigo cubriendo La izquierda ¿Ves esa? La tienda esa, ¿no? La pieza Donde hay una pieza Sí, sí, sí Cruzo Ok Cruza Hay un caído aquí Un tío Cúbreme Espera Voy a ver agua Cúbreme No, no Cúbreme tú ahora Estoy looteando No podemos hacer los dos Lo mismo Mal, mal, mal Sí, pero estaba en rojo Tío, tenía que ver El agua es antes que otra cosa Bueno, ya verás tú Cómo nos mates Ya verás tú Qué rápido terminamos Ya, vamos Vale, está limpio la zona Ok Métete dentro de ese edificio Me ha dado, me ha dado Me acaba de dar la misión Ah, vale Perfecto Cubre, cubre Bueno, vale Cubro No, vale, cubre Te cubro, te cubro Cúbreme tú Si ves una llave la pillas A ver No, no veo llave Pero ¿dónde dices que sale un submenú? Por cierto Doble clic Doble clic sobre los objetos Vale, ya lo veo Sí Gauss Saque mismo Y munición del AK-47 Venga, me la llevo Vale, necesito ver dónde hay Una torre de agua Para llevarte a la siguiente misión ¿Lo tienes? Sí Un momento Cúbreme, eh Cúbreme Sí, sí, sí Vale, jaus No Water tower, lo veo Voy a poner Vamos a ir a ese punto Para ver si podemos hacer la siguiente misión Ok Ya que estamos aquí Vale Cruzamos, ya Una, dos, sí Vamos, vamos, vamos Voces, 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 voces Dios Hostia, contacto, contacto Inquera, inquera Recargando Tienes que protegerme Me ha matado ¿Has muerto? He muerto, he muerto, he muerto Tienes que protegerme Tengo que recuperar el cadáver, ¿vale? Bueno Si salgo de aquí con vida Cúbrete, cúbrete o lo que sea Hay voces Muchas voces Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Mejor es el de aquí Abatido Vale, pero no te expongas, ¿eh? No, no, no me expongo Pero es que ellos Me están exponiendo Ya, ya, ya Pues que se expongan ellos Dos abatidos Vale, vale Mantén No sé cuánto va a tardar, ¿eh? Hay más Vienen más Pues me he ido en una cubierta Y cubre ahí En esa zona Abatido ¿Te han matado? No, no, abatido él Ah, vale Miro cargador A ver si puedo coger Cinco balas Voy a recargar Se siguen oyendo voces Se oyen por ahí las voces Pero no sé No me fío nada Ya, ya, ya Tú quédate Sí, sí, no No me muevo He tenido que repeler los ataques Ha caído tres o cuatro Recarga Recarga y repaquea Sí, sí, sí Si no me rodean Porque no puedo controlar todas las zonas Vale, aquí viene mi recuestro Lo que pasa es que tardaré todavía Si me vienen por detrás Pues mal asunto Voy a robar Mira, tengo un cadáver aquí Que pone, japo Voy a robarle todo lo que haya Voy a... Voy a... Están disparando, disparando Me están disparando Aguanta Y no le veo No, no, pues cuerte Dios ¿Qué cojones me está disparando? Aguanta porque tengo que... Estoy herido Estoy herido Me deben estar andando por detrás Estoy herido Qué desastre Bueno, a ver cómo me puedo curar Y es que me da tiempo ¿Cómo me curo? Usa las vendas Usa las vendas Mira, el H Tienes que verte en el personaje Ver el health Y ver que está herido Si está herido un órgano Te tienes que operar Bueno, si no me disparan No, que me ha pillado con las vendas Ha batido ¿Te ha matado? No, ha batido él Pero aquí hay mucha gente, tío Ya, ya Pues hay que aguantar Y no me da tiempo a vendarme O sea, que tengo que utilizar otra vez Vale Lo que pasa es que me arriesgo mucho con esto Bueno, me van a matar, tío La animación del vendaje Tarda, lo suyo, sí Pero es lo que hay Sigo con la vista nublada No sé ya si... Mira a ver lo que tienes en el H ¿Qué te indica? Todo Estoy muy hecho polvo Creo que voy a palmar Vendas, opérate, lo que sea Si tienes órganos tienes que operarte Si no, no te funcionará Ponte un torniquete Para parar la hemorragia Me voy a poner otra venda Torniquete Bueno, el tío me lo dice como... ¿Cómo se hace el torniquete en el juego? Botón de... El torniquete lo verás Si te he dicho antes que había un torniquete Es como una especie de CT me parece O... Es que no tengo ahora Yo Uff, qué chungo, chaval Y tan chungo Voy al palmar, eh, al final Me tendrás que curar Si vienes y eso... No, no tengo, no tengo para curar No tengo nada Nada más tengo una pistola Pulmones hechos polvo Madre mía Tienes que ponerte venda Es los pulmones, opérate Opérate Lo que es el... El... Espérate, pero... ¿Cómo me opero, tío? Dice, opérate El cartucho que te he dicho antes Que había una cosa que se llamaba para operarte Que era como dos filas Dos filas longitudinales Como una especie de... No creo ni que lo lleve encima O sea que... Ah, no lo has cogido No, no tenía ni un... Pensar ni mucho menos, tío Pues el personaje mío lo tiene Si lo tienes al lado, tiene uno A ver Porque... Como me mueva Espera tu momento Vale, tengo yo para... Tengo un quirófano para curar Lo que pasa es que no... No sé si... Ay, no puedo registrarte, tío O es que estoy tan mal que no puedo... Espera, espera, espera Hostia, estoy viendo disparos, tío Venga, ven, por Dios Veo nublado Cada vez más nublado Hostia, me van a matar Demasiado, demasiado Voy demasiado rápido Estoy al lado tuyo Pero no sé dónde... Estás exactamente Pues de dónde has vuelto No en el camión Por Dios, cúrame Tom... Dios, van a aparecer los otros Y nos van a follar Donde el camión, ¿no? Estoy apareciendo Sí, creo que estoy mejorando Mira, ese eres tú, ¿no? Vale, vale Sí, sí, sí Cúbreme, cúbreme Sí, sí A ver, te dejo esto encima Eh, lo suelto Lo tienes ahí Cógelo eso Y aplícatelo ¿Dónde ha caído? A ver Ahí, ahí Al lado No te pongas de pie Que nos fullan Cojones, no lo veo Joder, está aquí Aquí, justo Debajo de las piedras Aquí, aquí Debajo Entre las piernas ¿Lo ves? Basic surge Vale, lo tengo ¿Qué te dice? A ver Lo tengo Y ahora a ver Dónde lo ha guardado Pockets Surkid ¿Es el surkid este? Sí, sí Úsalo Úsalo A ver ¿Cuánta sangre tienes En el H? En el Health ¿Cuánta sangre tienes? A ver Escape Sí, porque el H No hace nada No, el H no En el El inventario del personaje Y el este El Health La pestaña Health Sí, sí Lo veo Lo veo ¿Cuánta sangre tienes? Aparentemente Estoy bien, tío De eso estoy bien No tiene Vale, pues vamos Me dice que los brazos Estoy fatigado Tengo sed Tengo que ver agua, eh Bambino No, no, no Vente aquí Cúbreme porque estoy mareado, tío Vale ¿Tienes algún hueso roto? No Usar El simbolito del tío Como agachado Yo que sé Y con unos rayos arriba ¿Qué es, tío? Es que estás cansado Vete, métete dentro No te metes que quedes ahí Te follan, vamos Es que ahí fuera te follan Inventario Esto no será el Light X Porque no me acuerdo De la versión No sé Deyset Deyset Que no sé qué es Sorams Y bueno, eso es un brazo Deyset está aturdido Y fatigado Date prisa porque tenemos que coger Estoy aquí, estoy aquí Es que con eso no puedo hacer nada más Vale Agáchate, agáchate Llega un tío por detrás Y cubre la espalda Cubre la Sí, que yo cubro la otra puerta Cierto, cierto, tío Aquí me he cargado a cinco Como mínimo, tío Muy bien ¿Por qué no empieza a salir? ¿Cuánta munición tienes? Voy bien, voy bien, tío He gastado solo un cargador, tío Como voy tiro a tiro, pues Lo administro bastante bien Deberías ponerlo en En ráfaga No, no, prefiero En ráfaga seis persas más, tío Sí, persas, pero Como el tío te mete una ráfaga también Lo flipas ¿Estás ya o no? Bueno, estoy Sigo mareado, pero vamos No puedo hacer otra cosa O sea, que vamos donde quieras Pásame la mierda esa que te he pasado Sí, hombre De operaciones De nuevo Échala Se me ha roto Venga, coño Toma, drop Vale A ver Vamos Bueno, a lo mejor aquí lo deja limpito Tío Vete por aquí Aquí yo creo que está lleno de gente ¿Vale? Mierda No se puede subir Vale Déjame ver Porque aquí puede haber Enemigos Coño Mira Ahí tiene ya uno No, eso es un enemigo que está ahí Es un aliado Vale Hay que meterse en esa casa que está aquí a la derecha ¿De acuerdo? Vete conmigo Pego ahí Cogiste la misión de todas, ¿no? Eh, sí Correcto Vale Vete conmigo Bien Podemos evitar disparar No nos vean No sé si estarán aquí o no Vale Abre la puerta esa que está ahí cerrada La de la derecha Pobre me Sí Qué bestia Vamos Mira a ver si aquí hay No hay nada, no jodas No lo tienes aquí Cubro la puerta, bambino Tienes que coger una Una caja de Pero no la veo A lo mejor la ha cogido otro tío Una caja de 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 Tienes que tú Tú cogerlo Sí, sí Pero estoy cubriendo la puerta, tío Sí, sí Vete ahí Y vete buscando Una caja de 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 medicinas Que es una caja como esta Es como esta azul Que tienes ahí La tengo, la tengo La tengo ya Ah, pues no me apetecía No me apetecía Vámonos, 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 vámonos 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 Métela en el entorno seguro En el paquete seguro Vale, espera Me meto en la tienda esta Y lo hago Sí, sí A ver Suplis Entorno seguro No, al safe lock Sí, sí, sí Debe ser muy grande O algo No entra, tío Es de 4 Quita todo lo que tengas En el entorno seguro Y lo metes Ah, tenía munición ¿Y dónde metes la munición? Pues en otro lado No sé Ya, no me entra, tío ¿No tienes un sitio libre? ¿Un hueco libre? No Lo llevo todo más petado Suéltalo en el suelo Suéltalo en el suelo La munición Te la llevo yo Y luego te la devuelvo Drop Es de la AK-47 Drop Vale Vale, ahora ya está Sí, ocupa Ocupa los 4 huecos Vale ¿La AK-47 la has cogido ahora O no? Eh, está en el campamento Pues estos cargadores Tenías que haberlos dejado No te es bien de nada Venga, vamos Ven, ven Bueno, me sirven para dejarlos allí Que no tengo Ya, pero no los has dejado ¿Los habíais cogido ahora o no? Sí, sí Los he cogido ahora, tío Ah, vale, vale Eh, para Ah, vale Luego te los devuelvo Ok Vale, voy a poner el mapa en la zona de salida Que va a ser este de aquí Vale A ver, voy a mirar las tareas Bueno Voy a mirar las tareas Cúbreme Sí, vale Te dirá que tienes que mandar Hay una que está complete Que es la de First Recon Sí Y la de las medicinas Te tendrá que decir Que tienes que entregarle las medicinas Sí, Hannover Sí, Hannover De uno es Medical Supply Sí, correcto Y la otra Vale, vale Vamos, vamos Vale, en esa casa de ahí puede haber malos ¿De acuerdo? Ajá Vamos a... Hostia Vamos a ir por aquí Joder, cuando corres ¿Por qué se levanta el tío? Coño, no puedo correr No Correr en... Correr, correr, no Sí, pero tienes que estar dándole otra vez a la C Que no lo hace solo, vamos Vale Joder Vamos a ver. ¿Te está molando el juego? Está muy chulo, tío. Además, esta parte heroica, que me quedáis solo, tío. Hostia, estoy un poco cansado, aturdido. Voy a llamar al helicóptero. Hazlo tú, mira. Tienes que irte a la base, con el mapa, y en la bandera azul, darle lo mismo. Solicitar transporte. ¿A la base, no? Sí, a la base. Ah, vale. A la de arriba a la derecha. Sí, la veo. Botón derecho, call transport. ¿Qué te dice? ¿Pero a la base o aquí va un alfa 2, que es donde nos pilla más cerca? No, a la base, a la base. ¿Pero a la base? Vale. ¿Qué te dice? Eh... Sí, que va para alfa 2. Vale, vamos alfa 2. Es que si lo haces en alfa 2, no te lo hace. Ok. Sí. Vale, vamos a quedarnos aquí, entre los atos. Pues acá os aparece un enemigo. Bueno, pues muy bien. Dos misiones, tío. Yep, yep. Creo que tiene 150 misiones. A ver, está. Mañana lo terminamos. Jajaja. Jajaja. ¡Hombre, animal! Pasa el apendicitis. Jajaja. Que se quiten el apéndice. Jajaja. 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 Qué calor. Putos bosquitos. Estaba yo tan... Tan... Concentrado, de momento. ¿Cuánto cuesta el juego? ¿Cuántos ha sido? 32, ¿no? ¿Qué te dices? 28. ¿28? ¿Pero dónde? En Gamiibo. Ah, lo han puesto más barato. Sí. Además, lo han puesto tan barato como que lo estaba comprando por 32 y de repente ha bajado de precio. No jodas, sí. Sí. Y he dicho, a comprar. Simplemente lo estaba mirando y estaba ahí, bueno. Digo, no sabía. Digo, lo compro por Steam. Y de repente le daba a comprar y no me dejaba. Y me ha salido ahí un este de A. Baja de precio y veo 28. Compra, compra. Qué bueno. Este es Raven. Arriving shortly near your position. ETA. Píllatelo, tío. Está... O sea, hay varios del grupo armados animal que ya lo tienen. Y... Y... Y lo... Mira el vídeo de... De... De Manoline. Y el post que hemos puesto. Coincide Manoline conmigo en que esto no es como un Tarkov. Si fuese como un Tarkov. Eh, ya viene. Sale el costero ya para acá. No... No molaría. Sí, sí. Eh, lo que mola es que tienes que ir muy táctico. Y proteger. Y eso es muy arma. Sí, y Urza. También lo tiene. Y... Lo... Lo malo... No es ese, eh. No es ese. Vale, ok. Ese es otro jugador. Otros jugadores. Y que tiene PVE. Entonces, por lo tanto, no te están jodiendo la vida otros tíos que es lo malo que tiene el Tarkov. Lo malo de esto es como pierdas las cosas... No sé si me habrás visto que iba con la pistola. Pues... Este sí que es, eh. No tiene más. ¿Este es? Ok. Vale. Ahí vamos. Corredo. Vamos. 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 Que si no se, el helicóptero se va, eh. Sí, sí. Dentro. Ya está. Perfecto. Y eso no es un problema suficiente. Claro, porque es una muerte... La muerte es mucho más jodida. O sea, es que pierdes material. Hombre, es triste que vaya mejor en los servidores de... Pero bueno. Porque en este ha ido... Ha ido mucho mejor que en el anterior, tío. Sí, sí. Aquí va mejor. Hostia, en la una ya. Justo. Puedo hacer otra misión más, si quieres. Lo que piensa es el equipo, sí, sí. Eso es muy de Tarkov. Pero...